Muy buenas noches, bienvenido al nuevo micro de Pasión por el Deporte Buenas noches, bienvenida Hoy vamos a tener una nueva invitada, una gran deportista Bienvenida a nuestra nueva invitada Camila Díaz Hola, hola Camila, hola Mondanz ¿Qué te traes por acá? ¿Cómo llegaste a este programa? Bien, bien, yo soy fanática del programa Y gracias a la producción que le escribí una carta para poder entrar Me invitaron acá porque estoy comiendo 15 años Pero qué bárbaro, muy bien Pero bueno Camila Seguimos, de ahora vamos a hablar, ¿sí? Vamos a presentar este nuevo informe junto a Camila que se trata De los deportistas que no pudieron llegar en las Olimpiadas de Brasil 2016 Señor director, vamos al informe de estos deportes Fútbol, coruchoneta, aros y telas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.